buenas tardes de nuevo aquí estamos los amantes de la poesía y de la convivencia con una nueva invitada que alegría tener que vaya la familia creciendo aunque sabemos todos que ricardo que carmen que lola que rosa rosa que charo hay personas que por motivos de viaje por familia por enfermedades por cosas no pueden estar con nosotros pero a todas las echamos de menos y la verdad que es que le deseamos que se solucionen pronto sus problemas porque la verdad que sus problemas son los nuestros pues buenas tardes a todos primero voy a empezar con una alegría alegría buenas tardes hola buenas tardes desde the welling málaga te saludo muy bien carmen muy buenas muy buenas tardes un placer como siempre estar con todos vosotros estoy en murcia aunque soy de puerto lumbreras murcia claro por esa buena tarde hola buenas tardes pues desde fuensanta jaén un placer enorme poder estar con vosotros otro lunes más carmen susto me da 3 de jaén tenemos hoy en el programa uy es verdad hay que poner a ser mayoría por la votación mensaje a mí del presidente que vamos a ver claro para aquí como está buenas tardes buenas tardes encantada de estar una tarde más con vosotros desde torre del campo jaén muy bien bienvenido y ahora está anna pardo buenas tardes anna hola buenas tardes de torre don jimeno la ciudad del olivar de jaén también bienvenida ya sé que eres es la primera vez que te vemos por aquí y espero que no sea la última vale un honor y un placer muy grande tenerte con nosotros y para mí me han hablado muy bien de ti me han hablado de que eres una persona extraordinaria y sinceramente nos sentimos muy honrados tenerte con nosotros ya llegando está llegando a estar llegando ya el refuerzo de málaga loli loli torres buenas tardes loli bueno porque había mayoría absoluta de jaén bueno pues bienvenida desde málaga loli torre ana es costumbre que la persona que viene de nuevo yo sé que tú ha expuesto un libro ahora nuevo no como se llama mi libro se llama sevilla libro de poemas porque tú has estado de maestra en sevilla no yo he estado de técnico bueno soy técnico superior en educación infantil y estado casi 18 años en la provincia de sevilla está de unos años en sevilla en gloria fuerte en las tres mil y luego 10 años en coria del río gloria del río creo que tengo amigos en historia de artigo ya te hablaré vale había un tal bernabé que está en los trovadores y fronteras en el materno infantil conmigo que vamos al materno con músicos y creo que es de correa del río maricho no es posible y además te digo otra cosa tú estuviste en las tres mil viviendas de sevilla un año y pico estuve ahí bueno trabajando es muy bien donde mejor estuve así si esa barriada que tiene una fama un poco rara no pero de conflictiva pero que resulta de que yo a empecé cuando yo estuve en ella trabajando allí en el trabajando delegado de una coche de hormigón estuve se empezaba aquella construcción en el año 75 bueno pues hablando de poesía vamos a recibir vamos a recitar que sabe que es un programa de poesía donde cada uno recita lo que quiere puede ser una prosa poética puede ser lo que tú creas conveniente que tienes la palabra tú hablando para que tenemos tu recibimiento que te mereces y te vamos a dar un aplauso al final que hago recito algo pues yo voy a recitar la misma que recité el otro día cuando lo presenté porque es que está pues este poema fue el que me abrió a mí para poder seguir este es el primero pero es que ahí está mi amor por sevilla que a mí yo soy una enamorada de sevilla se titula me enamoraste sevilla me enamoraste sevilla y yo no pude hacer nada me robaste el corazón en tus calles y tus plazas me enamoraron tus besos de puentes orilla y agua me envolviste entre tu aroma y hablándome sin palabras fuiste dejando tus versos en el fondo de mi alma me enamoraste sevilla y yo no pude hacer nada tu primavera me atrajo me conquistó tu mirada tus limpios cielos azules tus noches iluminadas me dejaron sin aliento sin respiración sin habla y casi sin darme cuenta mi corazón te lo daba me enamoraste sevilla y yo no pude hacer nada tú cantaste para mí las más dulces sevillanas me enseñaste tus misterios de sombras y de murallas y dominaste mi fuerza entre tus estrellas pálidas me regalaste tu brisa tus sueños tu amor tu calma me enamoraste sevilla pero lo mejor que tiene sevilla son los sevillanos que defienda más los suyos que los sevillanos y los sevillanos son admirables cuando yo estaba en procono en ptv de presentador yo hablamos bien de sevilla de que ellos para ellos es lo mejor que hay en el mundo es sevilla y la verdad que eso es lo que a mí me gusta de los sevillanos que defienden su tierra y que son los amantes de sus tradiciones y no y no hay nadie que la código la gente entonces andalucía que yo he recorrido andalucía y no sé si los jesneses también serán yo no estaba tanto en jaén soy premio jaén de periodismo pero no sé el carácter no sabemos vender no ahí va exactamente y sevilla enhorabuena ha hecho una entrada de lujo vamos a ver si alegría ahora te da la contestación alegría cuando tú quieras pues mira yo voy a recitar de carmen martínez bateos de su libro abanico de poemas pesadillas la noche fría y oscura entrando por mi ventana me dice muy calladito infinidad de palabras me dice a gritos sin voz que no siga más callada me dice que grite ya esa pena que me abraza que no la siga siga callando que ya no sirve de nada que los años van pasando y que la vida se acaba ay no sé qué contestarle cuando siento que me habla que le puedo responder a esa noche tan callada si a mí me está haciendo ver en el fondo de mi alma que no quiero comprender la razón de su llamada en mi mente silenciosa la respuesta no está clara tengo el alma dolorosa sin articular palabra ay le contesto gritando aléjate de mi ser no me sigas explicando lo que lo que no quiero saber que lo que me está pasando no lo puedo resolver pues para solucionarse habría sabor a hiel hay noche noche nocturna no te apoderes de mí que me hundes en una urna y así no puedo seguir que tengo tres bellas rosas que las tengo que cuidar y si me pierdo en la noche se me pueden marchitar ya comienza alborear ya comienza alborear ya se acerca el nuevo día ya comienza a alejar esta noche tan oscura y fría muchísimas gracias hace más de 50 años que escribí ese poema qué bonito es igual de bonito muy bonito hace 41 exactamente pero Carmen tú no aparenta que tengas tantos años no que va que va pero te toca a ti por hablar te toca a ti uy pues no sé que voy a recitar hoy porque estoy que no estoy en casa y bueno pues voy a deciros algo de lo que me acuerde Paloma que de ese mismo libro Alegría de abanico de poemas de mis viejos poemas que bonito Paloma que naciste para volar muy alto qué fue lo que pasó dónde te equivocaste o quién se equivocó que sigues en el suelo no has podido volar nunca surcaste el cielo no llegaste a alcanzar tan anhelado vuelo y más que cosas buenas pasaron cosas malas te pusieron cadenas te cortaron las alas sin que tú lo quisieras ¿por qué sigues callada? ¿por qué no te sublevas? ¿por qué no dices nada? ¿acaso no lo llevas escrito en la mirada? muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito sí, sí hoy nos vamos muy románticos venga, ¿qué eres tú que nos vas a decir? pues mira, yo voy a leeros un poema de nuestra querida amiga Ana Pardo de su libro Sevilla que supongo que es para la Virgen de la Angustia porque se titula Angustia llora un poema ¿es así, Ana? es para la Virgen de la Angustia es la Virgen de la Angustia de los Gitanos de la Hermandad de los Gitanos muy bien la Virgen de Granada Angustia llora un poema que le trae la noche amarga va recitando en silencio en la clara madrugada y se deshacen los versos entre sus labios de grana Angustia guarda una pena un dolor que el alma atrapa es un quejío en la noche unas estrofas de plata con música de lucero y bambalinas que cantan bailando al son de la luna por las calles sevillanas Angustia llora un poema unos versos de esperanza entre las rimas las flores que perfumando le calman ese dolor tan inmenso esa angustia tan amarga Angustia llora un poema de oscuras sombras gitanas muy bonito muy bonito oye que bien muy bien metida en nuestras en nuestras tradiciones muy bien vamos a un programa muy interesante Paquita te toca hacer me toca te vas a dar las gotas para la vista ya ¿el qué? las gotas para la vista te vas a dar ya sí hasta dentro de otro ratico si yo tengo gotas casi cada hora pues venga adelante hija pues de García Lorca Federico García Lorca Gacela de la huida me he perdido muchas veces por el mar con el oído lleno de flores recién cortadas con la lengua llena de amor y de agonía muchas veces me he perdido por el mar como me pierdo en el corazón de algunos niños no hay noche que al dar un beso no sienta las sonrisas de las gentes sin rostro ni hay nadie que al tocar un recién nacido olvide las inmóviles calaveras de caballo como me pierdo muchas veces por el mar perdón me he confundido pasa nada vamos a ver si soy capaz de hilarla no prefiero empezar otra bueno pues vamos a irnos a Madalena Sánchez Merezco que me la sé mejor es que con los ojos ahora no puedo forzarlos demasiado y no puedo estar estudiando no te preocupes venga haz lo que tú creas conmigo venga adelante merezco un abrazo conforme amanezca y si se cerrase la noche por siempre merezco un abrazo con todas tus fuerzas merezco la risa más amplia del mundo estrenar la vida cada vez que llegas merezco el te quiero más noble que encuentres escrito en colores de pronto en mi puerta y un beso infinito y un cuento bonito para que me duerma merezco tus manos trenzando las mías merezco que lleguen a un sitio mis días merezco que el mundo detenga su guerra levanten su copa inventen un brindis por mí que merezco que el mundo me quiera gracias bravo bravo bonito que bonito muy bonito muy bonito y además que te lo mereces muy bien Paquita no te preocupes que el lapsus tenemos todo ya pero es que no puedo ahora mismo tengo los ojos otra vez muy mal ahora estoy otra vez con la tensión muy alta y esta mañana me han dicho que tengo la tensión del ojo muy alta otra vez ánimo y venga Loli muy buena desde Málaga verdad desde Málaga con todo mi cariño yo no he preparado nada pero a ver lo que sale vamos a recordar Antonio Machado es que no tenía tiempo de verdad bueno Antonio Machado voy a recitar yo voy soñando camino que me gusta yo voy soñando camino de la tarde las colinas doradas los verdes pinos las polvorientas encinas ¿a dónde el camino ya? yo voy cantando viajero a lo largo del sendero la tarde cayendo está en el corazón tenía en las pinas de una ilusión logré arrancármelo un día ya no tengo corazón y el campo en un momento se queda muy sombrío meditando suena el viento en los álamos del río la tarde ya se osculece y el camino que se vea y débil verte blanquea se entubre y desaparece mi cantar vuelve a planir aguda espina dorada quien te pudiera sentir en el corazón clavada gracias muy bonito muy bonito es el machado es un violante bonito bueno esta aquí Chelo buenas tardes Chelo dale al micro que tú eres una experta en dar micrófono ya 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 estoy aquí pues de Málaga también tú estás en Málaga ¿verdad? sí en Málaga hola buenas tardes a todos mira en primer lugar decirte qué cara de satisfacción tenías cuando veías cuando le dieron el premio a Alegría y a Loli el premio 10 de la Federación de Asociaciones de Mayores qué alegría de verdad me dio mucha alegría poder asistir y acompañar a Loli a Alegría y a ti y a todos los premiados y un premio muy merecido muy merecido además que estuvo muy humano muy sencillo muy cercano estuvo ¿verdad? los gaiteros los gaiteros los dos que cantaron que Sentir Málaga creo que se llama ¿no? José Manuel y David y también el cómo cantó el fandango último que me encantó ¿eh? el ¿cómo se llama? la verdad que estuvo muy bonito Castillo 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 Enrique Castillo cómo cantó Enrique Castillo qué alegría y más que nada más que bonito es eso que cuando los premiados son mucha gente que tú conoces porque además también conocía a Paco Moreno a todos a a la señora esta de Amaduma también el nombre no me acuerdo el apellido es Tudea y el de la clínica Rincón es que fueron tantas y la presidenta de Sánchez Blanca que yo estuve veinte años atendiendo a todas sus crónicas sus actividades fue precioso precioso bueno pues Chelo tú tú quieres decir algo vamos a dedicarle algo a la nueva que tenemos tú has visto tenemos una nueva y bueno ella lleva tiempo en el grupo hola Ana hola y y bueno yo le voy a dedicar el poema que voy a leer se lo voy a dedicar a ella y a todos a Ana a Ana a Ana y a todos también sí pero Ana Ana es que es nueva hoy en este grupo aunque esté estará metido en otro grupo hoy sale por primera vez hoy sale por primera vez por eso digo voy a hacer un esfuerzo y cuando me he ido a conectar se me ha actualizado todo y digo verás que no me va a dar tiempo bueno pues verás hoy es el día internacional del niño ¿ah de mío? y hoy es tu día y entonces yo en la participación de una exposición de dibujos de niños pues me mandaron un dibujo de una niña mexicana que se llama Mariana Elizabeth Palacio y tiene 12 años y el dibujo que ella me mandó para hacer un poema a ver si se puede ver era este no sé no se ve no se ve ahora sí ahora se ve una tortuga una tortuga el dibujo era este y entonces en honor también a los niños y a ellas voy a leer el poema que escribí para este dibujo y se llama Lindo viaje nada en alegre los tres hermanos transparentes aguas marinas dejan pasar rayos de sol entre azules escalas cristalinas disfrutan su libertad juegan sin conocimiento no saben de hombres ni guerra su ignorancia es su felicidad seguidme hacia arriba dice Thor el atrevido hermano mayor donde el agua está calentita y durante el día está mejor hay que tener cuidado comenta tú el segundo hermano si se enteran nuestros padres vamos a ser castigados esperadme esperadme contesta Gas soy más pequeña y más lenta tenía miedo de alejarse de su zona de seguridad llegaron a la luz cegadora sacaron sus cabecitas fuera chapotearon con sus aletas y se divirtieron como locas de repente oyeron mucho ruido venía algo muy grande y desconocido formaba detrás mucha espuma se sumergieron despavoridos Thor tú y Gas pensaron que la suerte les había sonreído y aún con miedo se prometieron no alejarse nunca de su mundo desconocido me encanta bueno pues ahora comenzamos de nuevo otra vez ¿no? Manolo que te toca a ti es que yo no me acuerdo venga te toca acuérdate yo yo tengo uno aquí esta es la letra muy chica pero voy a para que yo me voy a quedar la última pero antes de decir uno que compuse el primero que yo compuse que lo mandé a Televisión Española cuando aquel concurso que tenía que empezar grabé tu nombre ¿eh? hubo un concurso en Televisión Española que había y yo y se me ocurrió y oye y todavía me acuerdo es de los poquitos que me traigo tenía yo 25 años grabé tu nombre en la arena tu nombre con muchos tiros cuando volví ya no estabas que poco me habías querido grabé tu nombre en un árbol árbol de bozos que sombrío y yo soñé que tus labios estaban junto a los mí grabé grabé tu nombre en mi alma cuando yo te conocí mas supe que no me amabas fue tan grande mi sufrir que mirándote a la cara de pena que hice muy romántico esto es el mundo precioso precioso esto es un rollo una juventud y no tesoro y después mi caso que las mujeres son todas yo estoy rodeado de mujeres hay siete mujeres calladito calladito bueno Ana otra vez te toca a ti voy a coger otro libro vale pero ya venga es que esperá vamos a ver vamos a ver venga que hago no es que así lo ves si queda esto vacío y tampoco hay que estar preparada vale entonces alegría mira para no perder tiempo alegría di lo que tú quieras decir pues mira yo voy a recitar uno de María del Carmen Fernández de Rivera de su libro soñando al amanecer estrellas fugaces es muy cortito yo tengo aquí su libro sí venga y salpicadas que caen como péndulos del cielo mantas de cio pelado en la noche negra de un hermoso sueño una noche cualquiera que sin proponérselo y sin querer soy dulce canto que corre al viento iluminando la noche con vuestro esplendor e izando banderas serpenteando nuestro aposento jardín secreto que se eleva prominente y a la vez queriendo pasar desapercibido deslide alfombra del infinito cielo y como manto estrellado de la tierra consentida se me acercan a mi cama cada noche y me besan acariciando mi cuerpo luna y estrellas que a hortadillas a media voz y a media noche me susurran felices sueños ay que Dios te bendiga muy bien bueno Ana ahora ya he elegido ya el poema este es de mi cuarto libro de mi cuarto libro este lo hizo el poema en el aislamiento va desde dos días antes del aislamiento hasta el final se titula benditos sean los niños ya que es el día de los niños benditos sean los niños que borran tu tristeza los que dibujan cada día tu sonrisa y aunque te manchen sus manitas con sus caricias en tu corazón siempre se encenderá una estrella que ilumine el cielo de tu cariño benditos sean sus besos de caramelo y sus abrazos cuando notan que algo pasa en tu alma bendito sus palabras y sus logros bendito sus gritos y sus travesuras bendito sus juegos sus sueños bendito sus sonrisas sus miradas de luz sus canciones sus sorprendentes bailes sus ocurrencias inoportunas que hacen que nuestra risa se vuelva contagiosa bendita su voz pronunciando tu nombre por vez primera bendita sus luchas por conseguir sus sueños bendito esos pasos inciertos que recorren un metro y parecen que han llegado a la luna bendito los días que compartimos momentos inolvidables bendito lo que aún no hemos podido ver porque esta tormenta nos impide viajar para encontrarnos bendito aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino para que nos enseñen cómo hemos de seguir andando aunque el sendero se tuerza y nos desarme la vida bendita su sinceridad su inocencia su dulzura su apego bendito sean los niños bendito bendito sean Carmen tiene el micrófono cerrado por favor que es que nos queda muy poco tiempo vamos a ver yo cierro para no molestar ya que habla de niños voy a recitaros un poema que abre el libro de mi Arturo que es el próximo que voy a publicar y se llama para mi Arturo quiero que aprenda a leer con un libro de poesía para que empiece a entender el amor y la armonía porque así aprenderá a ser luz que alumbre al nuevo día como la gran gloria fuertes así también lo decía si cuando sea pequeñito empieza a amar la poesía cuando sea un hombrecito vivirá con la alegría de no coger nunca un arma ni formar algarabía porque sabrá respetar lo sagrada que es la vida que todos somos igual y que en la misma medida nos tenemos que tratar al niño que de pequeño se le enseña a respetar a compartir a ser bueno a querer y a perdonar el día que llega a ser hombre es un hombre de verdad trata a todo ser humano con la misma dignidad siempre le dará la mano y jamás le humillará por eso mi amado Arturo te hace este libro tu yaya para que en ese futuro que te espera donde vayas estés feliz y seguro gracias eso es bonito es más lindo Teresa anda que queda poco bueno pues de una escritora de Pulpi Isabel Martínez Terrones abuela cuéntame un cuento oye qué bonito todo va de niño claro hombre gracias mezclado con fantasía cantaba contaba la abuela un día cuentos casi de verdad abuela cuéntame un cuento de los de nuestra tierra de otra gente de otros tiempos de aventuras y leyendas de los bravos bandoleros que robaban los caminos y después daban al pobre lo que le quitaban al rico de aventureros intrépidos que cruzaron el ancho mar y descubrieron tierras distintas de belleza sin igual del rey moro de granada y de su alambra tan bella de la torre de la vela que cuando doblan las campanas resuenan en toda la vega o la historia de aquella reina que vivió en Medina Zahara que por amor fue su dueña y por amor la llorara y la abuela con paciencia le va contando a la niña trocitos de leyendas érase que se era aquí en nuestra Andalucía historias que no las había en el resto de la tierra muy bonito que precioso que bonito venga Paqui tú te vas a echar otro una reflexión de Juanma Irena una una reflexión de esa cortita de las que tú sueles venga muy bien haré todo lo que esté en mis manos si pones en ellas tu alegría puedo hacer magia incluso milagros deja que cierre tus heridas haré todo lo que esté en mis manos si pones las tuyas sobre las mías muy bien gracias que bonita reflexión muy bien pon las manos sobre las mías que no es lo mismo estar llena que estar vacía se me ha ocurrido Loli a ti te toca ahora pues yo voy a recordar una de las palabrotas de José Antonio Oparraga nuestro querido amigo como hoy no está Ricardo pues lo voy a hacer yo una palabra que él decía dabutén dabute dabute viejo dabute viejo esta palabra dabute la solía emplear sobre todo los chaveas a la hora de jugar si era cosa y la cosa era muy buena si está bien o si está mal en una radio manga que dabute de verdad que la mangué el otro día a una budespita aquí el chorizo nos dice sin remordimiento apenas que la radio se la ha robado que la radio que ha robado es una radio muy buena el otro día en la feria en las cadenitas locas me di un canet y le endiñé en toda la boca al que me quería coger para hacerme la golaera todavía se estará cagando en todo mi parentela traduciendo al castellano nos quiere dar a entender que las cadenitas locas pues se lo pasó muy bien y que le dio un buen porrazo al que le quiso agarrar para hacerle una jugada cosa que era muy normal también podían decirte con toda sinceridad eres un tío dabute lo cual significará que eres una persona en quien podés confiar decente digno y honesto íntegro probo y ilegal por cierto que estas personas y lo digo sin duda entre la gente del AMPA no solían abundar dabute es una cosa buena dabute que es placentero dabute buena persona aquel al que me refiero gracias muy bien gracias yo cuando era niño decíamos dabute viejo dabute yo no conocía esta palabra pues dabute tiene que venir de un inglés o de un alemán que dabute tiene que ser algo bueno me entiendes a lo mejor era dabute yo que sé pero vamos que decíamos dabute viejo como tú eres tan joven tú no te acordarás pero bueno yo anda que no he dicho yo veces dabute yo soy muy malagueña pero si eso sí dicen todos sitios pues venga tú que le vas a decir ahora para que te escuche tan bueno Eva bueno pues como vamos de niño pues otro cuento este se titula cuento onírico porque es como como un sueño enrejados de seda protegen a la princesa a su séquito infantil y a su fiel perro de presa no muestra terror a los dragones hirientes los ojos brillantes y afilados dientes un apuesto caballero de osidad armadura quiere salvarlos de esta onírica locura es el objeto de deseo la rosa roja del cetro que con su magia poderosa guarda celosa un secreto sin saberlo la protege un collar de blancas perlas lo luce en su joven cuello y solo ella puede tenerlas los dragones aburridos por esta lucha sin fin han desistido en su afrenta y se marchan sin botín muy bien qué bonito muy bien enhorabuena mira voy yo mira tengo en mis manos el libro de Maricarmen Martínez perdón Maricarmen Fernández Rivera aquel que dice soñando en el atardecer y hablando del niño Dios a mi niño que no estamos hablando de niño a mi niño Dios mi niño quiere dormirse entre pascueros pero el COVID no le deja centrar su sueño por lo que no por los que nos dejaron no dejamos de implorar partiendo sin esperarlo y sin quererse marchar entre llama entre llanto de niño y entre sonrisas no sabe si llorar quiere o sentir caricia que brille en el mundo esa luz de esperanza los hombres desean que un nuevo día con él nazca así termina el poema escrito por nuestra querida María Hernández Rivera que por cierto le dieron un premio el sábado en Vélez ahí a Evaristo Guerra Manolo Rincón fue un montón de gente muy 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 conocida Manolo Rincón creo que no que no me acuerdo porque lo dieron también el otro día en los premios Manuel Santaolalla pero que creo que era Manuel Santaolalla o algo de eso Manuel Santaolalla había seis premios Marito Guerra ha jurado Lorca en fin todos personajes de Vélez creo que es una una alegría que a nuestros amigos le reconozcan y se les tributen ese cariño que se merecen porque están sembrando bien y yo quisiera como nos queda un minuto cincuenta y cuatro a Ana que ha estado de invitada que termine y cierre el programa si no le importa pero ya sabe que tiene un minuto muy cortito Ana madre mía tengo que correr un poco pero un momento es un soneto la luz en los jardines de Murillo eres la luz que alumbra corazones cuando pasa cuando pasando vas por los jardines de azahares de abelia y jazmines de promesas suspiros y oraciones cuando pasas derramas tu belleza bajo tu palio azul cual blanca rosa de Canarias el mar la luz hermosa drago toba y vapino de nobleza en los bellos jardines de Murillo toda la flora se rinde a tu dulzura a tus lágrimas tu pena y tu ternura las óforas los bojes celestinas malvavisco magnolia y palmera celindo madre selva enredadera muy bonito muy bien bienvenida ya hemos terminado porque ya nos quedan menos de un minuto y esto se va a cortar bienvenida Ana esta es tu casa sigue ya sabes prepárate lo que vaya a decir con tiempo y ya sabes la dinámica de este grupo este grupo está abierto a todo el mundo que quiera participar y para mí es un honor estar entre vosotras que sois unas verdaderas artistas gracias por haberme hecho disfrutar esta tarde de tantos poemas dedicados a a los niños que somos todos yo soy un niño todavía y la verdad que es que hasta la semana que viene si Dios quiere ¿vale? ¿vale? vale nos vemos el jueves en la alianza el jueves estaremos por allí por Málaga el jueves nos vemos en los graduados